Quiero enseñaros las fotografías de los reyes y de todos los que han ido al cumpleaños, a la celebración de la infantalena. Mirad. La infanta Elena consigue reunir a los reyes don Felipe y doña Leticia con don Juan Carlos en su cumpleaños. Ahora después entraremos en la galería y veremos todas las fotografías de todos. Pero aquí ya vemos al rey emérito, lo podéis ver por aquí, y aquí podemos ver tanto a Leticia como al rey Felipe VI. Dice, primero se había especulado con que la celebración del 60 cumpleaños de la infanta doña Elena sería en Zarzuela, pero finalmente han elegido un conocido restaurante de la capital madrileña, Pabú, para reunir a todos sus seres queridos y festejar por todo lo alto esta nueva década. Aquí podéis ver la fotografía, luego ya os digo, luego vamos a centrarnos más en verlos y en analizarlos, sobre todo las caras, esa imagen que tanto queremos ver, tanto la cara de Leticia, la cara de Felipe, qué nos están diciendo, el lenguaje no verbal que podemos ver en esas imágenes y en esas fotografías. Lo que nadie esperaba era la llegada de los reyes, don Felipe y doña Leticia, al cumpleaños. Pero contra todo pronóstico, los monarcas se han dejado ver luciendo una sonrisa en su rostro entrando en el conocido restaurante cuando ya se encontraban dentro de alguno de los invitados más cercanos. El rey Juan Carlos llegaba unos minutos antes y se mostraba de lo más simpático ante las cámaras asegurando que se encuentra muy bien. Pues ya me veis. Y felicitando a todos los reporteros estas fiestas navideñas. No han podido faltar sus hijos, Victoria Federica Froilán, que llega con un perfil mucho más bajo que su abuelo, ya que entraba directamente sin hacer ninguna declaración sobre el día tan especial de su madre. La infanta Cristina ha llegado acompañada de su madre, la reina Sofía, que se mostraba pletórica de poder juntarse con todos sus hijos y con su marido. Además, bromeaba con los medios al verles en las inmediaciones del restaurante. ¡Qué sorpresa! Un cumpleaños a que tampoco han faltado tres de los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urtangarín, Irene, Pablo y Juan Valentín, con la gran ausencia de Miguel, que se dejaban ver con la hermana de la reina Sofía, Irene, de Grecia. La infanta Doña Margarita y su marido, Carlos Zurita, han sido los últimos en entrar al restaurante, así como Simoneta Gómez Acebo, para poder disfrutar de una celebración que marca un antes y un después en Casa Real, ya que se trata de las pocas ocasiones en las que los reyes actuales se reúnen con don Juan Carlos, tras su marcha de España el pasado mes de agosto de 2020. Y vamos a ir primero a ver esas fotografías. Vamos a centrarnos en la galería de fotografías. Aquí las tenemos. Cambio de pantalla. Aquí las tenemos todas. Aquí vemos al rey Juan Carlos, al rey emérito. Aquí lo podéis ver bien. Aquí vemos también al rey Felipe VI y podemos ver también a la reina consorte Leticia Ortiz. A ver, esto es mejor un especialista que sea capaz de interpretar ese lenguaje no verbal, pero yo los veo, os lo digo desde la más sinceridad que puedo ofrecer, los veo sonrientes, sí, es cierto, una media sonrisa, pero tensos. Sobre todo al rey Felipe. Lo veo como muy estirado, muy tenso. Fijaros que tampoco hay contacto entre ellos. Aquí podemos ver a la cumpleañera. Ahí a la cumpleañera. A la reina Sofía, aquí la podéis ver. Aquí ahora sí a la cumpleañera, entrando también en el restaurante, en el Pabú. Aquí la podéis ver también. Se parece mucho a su padre. La cara me recuerda mucho a la de Juan Carlos I. Aquí podéis ver más invitados. Me vais a perdonar, pero no me sé el nombre de toda la corona. Aquí podéis ver también. Aquí saludando los dos reyes. Y ya os digo, el rey, pues bueno, tiene que estar sonriendo. Tampoco va a estar serio, ¿vale? Es la sensación, ¿no? Pero lo veo como muy tenso, muy estirado. Ya os digo que un especialista de lenguaje no verbal nos podría dar muchísimo más información al respecto. Y ojo que no contacte con una persona especialista de lenguaje no verbal para que nos pueda decir qué ve, qué intuye de estas fotografías. Ya os digo, esta es la misma fotografía que hemos visto antes, desde otro ángulo, desde otra posición de los reyes, pero entre ellos es verdad que no existe contacto físico, ¿eh? La infanta Cristina con Sofía, las dos sonrientes. Se podría hacer aquí una broma, ¿verdad? Se podría hacer aquí una broma... Ya están todas las fotografías. Se podría hacer una broma y decir que aquí falta alguien, ¿no? Falta Jaime del Burgo. Pero deciros que han hablado, según dicen, en esa comida de Jaime del Burgo. Que lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero antes os quiero enseñar las imágenes, los vídeos de estos momentos que hemos visto de entrada de los invitados al restaurante para celebrar el cumpleaños de la infanta Elena. Por ejemplo, vámonos a este primero. Vamos a bajarle el volumen al anuncio y ahora os pongo el vídeo para que lo podáis ver. Pero era lo que os decía. Parece ser que se ha hablado en esa comida, se ha hablado del tema de Burgo. Y quien lo ha podido sacar, quien dicen que lo ha podido sacar, ha sido el rey emérito Juan Carlos I. Parece que en plan de coña. Pero lo ha sacado. Venga. Os comparto los vídeos y los vamos viendo. Aquí tenemos el primero. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Cómo se encuentra? No podía faltar en un día tan especial, ¿no? ¡Bajestad! 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 ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Un día muy especial. Estupendamente. Le vemos muy bien. Bienvenido. No podía faltar este día tan especial, ¿no? El 60 cumpleaños de su hija, la infanta Elena. ¡Bajestad! Un día muy especial, ¿verdad? ¡60 años! ¡Bajestad! ¡60 años! ¡Claro! Le vemos muy bien. Es un gusto verle por España. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Disfruten del día! Tienes que mover tu coche. Entiendo que se... Bueno, ya estáis viendo una cosa que... Que a mí me resulta muy curiosa. Por parte de la prensa, ¿eh? Me resulta muy curioso por parte de la prensa. Ese peloteo que siempre hacen a la Casa Real. Sobre todo cuando ha saltado todo escándalo. Todo este escándalo que conocemos, ¿no? Ese peloteo de... ¡Feliz Navidad! ¿Cómo están? Se le ve muy bien. O sea, un peloteo un poco... Como bien decía el otro día Jaime Peña Fiel. Bastante baboso. Eso lo dijo Jaime Peña Fiel. Que la prensa española era muy babosa. Que le hacían mucho la rosca a la Casa Real. Y que tendrían que contar... Pues todo lo que saben. Vamos a otro vídeo más. Contar todo lo que saben. O al menos... Hablar de lo que está pasando. Si puedo escaparme de aquí. Si te la madre, deja la puerta de la Vibria por todos... ¿Ah, que van a entrar aquí? Sí. No, por el caso de... Ah, vale, vale, perdón. Para no molestar a la gente que está trabajando con vos. ¿Y que podemos ponerlo en el coche? ¿Eh? ¿Y podemos ponerlo en el coche? ¿Qué tal chicos? ¿A celebrar el cumpleaños de vuestra madre? Una fiesta muy especial, ¿no? Este es otro vídeo. Hemos visto a los hijos de la infanta Elena entrando en el restaurante también. Y vamos a ver otro vídeo más. Lo paramos aquí, le damos al pausa. Vuelvo a compartir pantalla y así lo podéis ver bien. Vemos a la infanta Cristina y a la reina Sofía. Majestad, un día muy bonito, ¿no? Reunión familiar, los 60 años de la infanta. A celebrar hoy. Con ganas de reuniros todos. Felices fiestas. Disfrutar del día, gracias. Gracias. Buenas tardes. Familia. Buenas tardes. A celebrar un día muy bonito, ¿no chicos? No se cumplen 60 todos los días. Reunión familiar con vuestro abuelo aquí. Pasadlo muy bien, gracias. ¿No nos da rabia muchas veces esos periodistas que hacen preguntas y que nunca les llegan a responder? Eso ha pasado muchas veces cuando vemos que van con la cachofa, van detrás y que nunca les acaban respondiendo. Y ellos siguen y siguen y siguen y siguen. Bien, pues esto es un poco así, ¿eh? Sí que es verdad que los reyes, tanto la reina Sofía como el rey emérito Juan Carlos I, sí que es verdad que al menos, oye, pues han tenido la cortesía de responder alguna pregunta que le han hecho. Ahora vamos a ver la entrada de la infanta Elena al restaurante también, lo vamos a ver. Porque son varios vídeos los que os quiero mostrar. Y así también veis absolutamente todo, cómo entran y cuáles son sus reacciones. Entonces, era lo que os decía antes, mientras va el anuncio, va pasando, era lo que os decía yo antes, porque está aquí el vídeo, lo estoy preparando, pero está con anuncio en estos momentos. Creo que ahora entra, sí. Era lo que os decía antes, tengo que traer a una persona que sea especialista en lenguaje no verbal para interpretar exactamente los gestos, sobre todo, de los reyes de España. De Felipe VI y de la reina Leticia Ortiz, de la consorte. Vamos a ver otro vídeo más, comparto pantalla. Muchas felicidades, doña Elena. Pues me imagino que sí, que ganas de celebrar en familia tendría. Vamos a otro vídeo, aquí lo tenemos. También hemos visto entrar a doña Margarita también. Y viene el plato fuerte. La entrada de los reyes al restaurante. Pongo pantalla principal, saltamos el anuncio. Vamos a pasar el anuncio y vamos a ver el plato fuerte, que es la entrada de Felipe VI y de Leticia Ortiz al restaurante Pabú en el cumpleaños, en el 60 cumpleaños de la infanta Elena. Vamos a verlos y, sobre todo, este vídeo es el que a mí me encantaría, que tener un especialista en lenguaje no verbal para que pueda interpretar los gestos tanto de Leticia como del rey Felipe. Juan, por favor. Ahí los vemos. Perdón, perdón, el vídeo. Ya os digo, no hay contacto entre ellos. Me encantaría una persona que sea capaz de decirnos qué es lo que ve en esas caras. Me encantaría. Luego hay dos vídeos más, que una de Simoneta Gómez, que llegando, y también de Alfonso Zurita. Sandra Montaña, muchas gracias, bienvenida al canal. Un beso muy grande, gracias por suscribirte. Vale, digámoslo así. Estamos viendo cómo estaban entrando, todos entran muy sonrientes, todos entran como si no hubiera pasado absolutamente nada. Es extraño, sobre todo porque la prensa no es capaz, no es capaz, y lo entiendo que a lo mejor en el cumpleaños de Elena no vayan a hacer sangre. El perro y Ángel, muchas gracias por haberte suscrito, bienvenido al canal. Estoy de acuerdo que no vayan a hacer sangre en el momento en que están en cumpleaños de la infanta Elena, pero, joder, es que nadie ha hablado absolutamente de nada de lo que ha escrito tanto Jaime Peñafiel como los tuits que hizo Jaime del Burgo. Y luego hay un vídeo que os quería también mostrar, que es el peculiar saludo entre Juan Carlos y su hija Elena. Vale, que es un saludo un poco extraño, ¿eh? Yo me ha llamado mucho la atención, os lo quería mostrar. Le hace la señal de la cruz en la frente. Vamos, a mí me ha llamado mucho la atención porque nunca lo había visto, que si en la Casa Real se saludasen de esa manera, o al menos la hija saludara así a su padre. Mirad. ...encuentro con su familia. Imagino que muy contento de poder celebrar el cumpleaños de su hija, ¿verdad? Su 60 cumpleaños. ¡Vamos a celebrar las navidades aquí! Infanta Elena, ¿cómo ha ido todo? ¿Cómo ha sido celebrar su cumpleaños junto a su familia? ¿Cómo ha sido la celebración? ¡Felicidades infanta! O sea, es muy raro, se arrodilla ante él y... Mirad, que lo quiero echar para atrás para que lo veáis. Le lleva la mano a la frente, no sé si le hace la señal de la cruz. ¡Felicidades infanta! Sí, 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 se la hace, se la hace, se la hace. Fijaros bien, ¿eh? Se la hace así rápido, se la hace así. ¿Vale? Fijaros. ¡Felicidades infanta! ¡Qué buen momento para encontrarse con toda su familia! Es curioso, ¿eh? Es curioso. Le hace así como una pequeña cruz aquí. No sé, no la había visto nunca, ¿eh? Os lo digo verdad. Me resulta bastante llamativo y bastante curioso ese saludo o despedida, porque en este momento es cuando salen del restaurante ya para marcharse, y le haga esa señal rápida aquí en la frente de la cruz al padre. ¡Suscríbete al canal!